La Fiscalía General de la República hizo efectiva 57 órdenes de captura en contra de miembros de estructuras criminales a quienes les atribuyen los delitos de homicidio, privación de libertad y extorsión agravada. Después de una investigación de siete meses, las autoridades aseguran que han logrado determinar que estos imputados les pedían grandes sumas de dinero a comercios ubicados en la comunidad Peralta y Barrio Modelo, en San Salvador. En esta estructura criminal, en donde tienen atemorizadas todas las personas de estas comunidades, o de este sector específicamente, los tienen atemorizados con la extorsión más que todo. Todos los negocios de estos sectores están siendo extorsionados por este grupo de criminales. Los detenidos hacían cobros semanales y quincenales, detallaron las autoridades. Ahora los imputados serán dispuestos o puestos a disposición de los tribunales.